Hola estás viendo Rostros de Puerto, presencia en tu televisión. Recuerda que también estamos en internet nuestra dirección es www.canal47tv.com ¡Suscríbete al canal! ¿Quién me ha querido? Una diosa alicántropa, en el entorno de una noche romántica. Mis hallidos son el llamado, yo quiero un lobo domesticado. De fin he encontrado un remedio infalible que borra del todo la culpa. No pienso quedarme a tu lado mirando la tele y oyendo disculpas. La vida me ha dado un hambre voraz y tus penas me das caramelos. Me voy con mis piernas y mi juventud por ahí aunque te maten los celos. Una luna en el armario, tiene ganas de salir. Aún deja que se tome el barrio antes de irte a dormir. Tengo tacones de aguja magnética para dejar la manada planética. La luna llena como una fruta, da consejos y los escucha. Llevo conmigo un radar especial para localizar solteros. Si acaso me meto en aprietos, también llevo el número de los bomberos. Ni tipos muy lindos, ni vivos, ni niños ricos, yo sé lo que quiero. Lanzarla muy bien y portarme muy mal en los brazos de algún caballero. Una luna en el armario, tiene ganas de salir. Aún deja que se tome el barrio antes de irte a dormir. Cuando se uncaza y la una, la loba en celo saluda a la luna. Puedes andar por la calle o entrar en un bar a probar fortuna. Ya está sentada en su mesa y pone la mira en su próxima presa. Pobre del mes prevenido que no se esperaba una vez. Si, si, no, ya, hay, ya, 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 ya.